¡No, no, no! ¡Vamos, vamos! No, no, ahora es que yo no quiero volver a sentir lo que sentí cuando lo encontré con Marcela, mi amor. Yo no quiero ir. Pero, bueno, ¿y entonces qué piensas hacer? Yo no quiero ir, chica. Ay, Luis Fernando, tú tienes tan buena mano para todo. Bueno para casi todo. Luis Fernando, mira la hora que es, ya no tenemos que ir para Caracas. Pero tan rápido, chica, ¿por qué tan rápido? Como una cruz marcada. Discúlpame, Santiago. Discúlpame. Por favor, Antonieta, dime, ¿qué fue lo que te puso así? Sí, mi hija, ¿qué te pasó? Tonieta, por favor. No puedo. ¿Qué pasó? No puedo, Leticia. Pero, Antonieta, espérate. Ahora, si lo que tú quieres es meterte a Redentor de Matrimonio, pues muere crucificado, no te metas al mío, ¿ok? ¿Está claro? Ay, amiga, es que ni te cuento. Mira, así lo de Luis Fernando y yo cada día va mejor. Eso es así como ese dicho, va de viento en popa. Ay, Dulce María. Mira que yo te lo he venido diciendo. Te vas a llevar una sorpresa, después no digas, mi amor. Ay, amiga, pero qué sorpresa ni qué nada. Es que tú no me has visto. Es que, es que no sé, es que Luis Fernando es tan especial. Me habla con tanto cariño. Ese hombre es casado, Dulce. Ay, bueno, pero y, María Eugenia, ¿cuál es el problema? Mi amor, que los hombres casados no acostumbran a dejar a sus esposas por un entretenimiento. Ay, no, chica. Mira, yo para Luis Fernando soy algo más que un simple entretenimiento, ¿ok? Bueno, Dulce, mira. Yo no te he querido ofender, ¿vale? Tú sabes que yo soy tu amiga. Pero bueno, no me parece. ¿No te parece qué, chica? Por favor, María Eugenia, ¿pero qué pasa? Parece que tú fueras la amiga de Antonieta y no amiga mía. Eso no es así. Mira, solo estoy tratando de que veas las cosas como son. ¿Ah? ¿Ah, sí? Sí. Bueno, pues déjame decirte que ni lo sueñes. Porque primera vez en mi vida que me siento feliz, que me siento tan, tan consentida por un hombre. Y por nada del mundo. Escúchame bien. Por nada del mundo voy a dejar a Luis Fernando. ¿Estamos claras? Pero está bien, mira, yo lamento profundamente que hayamos llegado a esta situación. Sí, pero yo no la provoqué. ¿Está bien? Yo no la provoqué. Sí, sí, es cierto. No, tú no lo provocaste, ¿o qué? ¿Está bien? Mira, de todas maneras yo me voy de tu casa, ¿no? No quiero molestarte más. Pero yo quiero que sepas que tú eres mi amigo. Que te quiero mucho y que yo quiero mucho a Antonieta. No, 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 vale. Eso no viene al caso ahora. Y no te pongas a nombre esa broma ahorita porque no es el momento, ¿ok? Entonces, cuando se te pase la ira, me gustaría sentarme un poco a reflexionar contigo sobre esta situación y otras. Pero quiero que sepas una cosa, Luis Fernando. Y escucha bien lo que te voy a decir. Cuando un hombre camina una sola legua sin amor, camina amortajado hacia su propio funeral. Bueno, en la actualidad es un problema bastante complejo. que está en alrededor de toda la sociedad venezolana. ¿Estamos grabando bien? ¡Adiós! Queremos agradecer la valiosa colaboración del doctor Leonardo Vázquez. Muchas gracias, doctor. Y esperamos haber sido de una orientación para aquellas personas que nos han acompañado. A ustedes, amigos, los invito para una nueva entrega de este programa donde estaremos tratando otro tema de gran interés para todos. Muy buenas noches y muchas gracias por su atención. Bueno, no importa, a mí lo que me interesa es que quede perfecto. No te preocupes, me fascina la gente como tú, que me gusta que te quede bien. Pero no te importa, ¿qué está? En absoluto. Me interrumpo. ¿Qué intento? Caramba, qué sorpresa. Un problema bastante complejo. ¿Cómo estás, sí? Buenas, Kiko. Vine a saludarte y a invitarte a salir. Sí. Queremos agradecer la valiosa colaboración del doctor Leonardo Vázquez. Muchas gracias, doctor. Ah, sí, también. Y esperamos haber sido de una orientación para aquellas personas que nos han acompañado. Bueno, están muy ocupadas, ¿no? Bueno, sí, disculpa, Víctor, que no te podía tener. Lo que pasa es que todavía me faltan dos negros. ¿Dos negros? Bueno, sí, sí, dos negros. Quiero decir que todavía me faltan dos espacios que van entre comerciales y comerciales. Bueno, todavía hay tiempo. ¿Tiempo para qué? Para que termine y vayamos al teatro. Ay, pero... Ah, sí, 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 sí. Anda, compré las entradas. ¿Eh? Todo hay tiempo. ¿Puedes terminar? Me dijo que la obra es buenísima. No te la puedes perder. Anda. Bienvenido. No me vayas a despreciar. Doctor, ¿podría decir... Te prometo que te dejo en tu casa antes de las dos. ¿Por qué ocurre la relación es la del matrimonio? ¿Es que acaso esta institución está en crisis? ¿Qué podría decir más respecto? Bueno, sí, sí, sí. Sí. Más de centro. Claro, claro. Más de centro. Más de centro. Más de centro. Hola, mi amor. Pensé que estabas dormida. No quería molestarte porque como Santiago me dijo que te habías tomado una pastilla para dormir. No sé, creí que estabas dormidita. ¿Dónde estabas? Abajo. Estabas cenando. Estabas tomando algo, alguito, porque tenía hambre. ¿Tú quieres que te traiga algo de abajo de la nevera? ¿Un juguito o algo? No, no quiero nada. Mira, Leticia preparó un juguito de lechosa que está increíble. ¿Verdad no quieres que te... Te dije que no quiero nada, Luis Fernando. Te dije que no quiero nada. Pero debes comer algo, Antonieta. Por eso es que estás así tan mal. Por eso es que están esos bajones y esa cuestión. Porque no te alimentan. ¿Dónde estabas, Luis Fernando? ¿Cuándo? Hoy. ¿Dónde voy a estar? ¿Dónde voy a estar, Antonieta? En la oficina, ahí en la tienda. ¿En la oficina? Bueno, bueno. No dentro de la oficina prácticamente. Así dentro, dentro, como se llama dentro. No, está afuera. 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 Bueno. ¿Afuera dónde, Luis Fernando? Afuera, mi amor, afuera, donde están las lanchas, ¿no? Donde están las lanchas, la exhibición de las lanchas. Porque hoy vinieron unos tipos a arreglar las lanchas, a hacerle mantenimiento. Y entonces tuve que supervisarlo. Porque tú sabes que yo soy el hombre de confianza y entonces tengo que supervisarlo todo. Y ese solazo ahí, chica. Increíble. Sí, te ves. Te ves bien quemadito. Este, sí. Fíjate que parece que hubiera ido a la playa y todo. Fíjate. A la playa. Antonieta, mi amor, ¿qué te pasa? ¿Ah? Chica, ¿por qué estás así tan nerviosa? Ah, mi amor, tú... ¿Tú sigues brava conmigo? ¿Ah? ¿Hasta cuándo vamos a seguir en esto, chica? ¿Hasta cuándo me vas a seguir castigando? ¿Hasta cuándo me vas a dejar dormir ahí abajo en el sofá? ¿Tú lo que quieres es que me dé... No sé, un resfriado, pulmonía? Antonieta, mi amor. Antonieta. ¿Por qué me mientes, Luis Fernando? ¿Tú crees? ¿Tú crees que yo me lo merezco? ¿Ah? ¿De verdad, dime? Pero bueno... ¿Me entiendote de qué, Antonieta? No, chica, no puede ser. Pero bueno, vamos a seguir en eso, mi amor, por favor. Yo no entiendo... Mira, no puede ser que yo llegue aquí a la casa, chica, y entonces te encuentras a ti con esa carota, así, con esa tragedia. Me hace sentir mal. Me hace sentir mal. Me hace sentir, no sé, como culpable. Yo no he hecho nada, Antonieta. Tú eres un mentiroso, Luis Fernando. Y un farsante. Ah, no, no, no. No, 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 no. Sin ofensa. No me ofendas tampoco. El todo se acabó, Antonieta. Si tú quieres pelea, búscate a otro. Pero no, yo no. Yo estoy muy cansado. Yo vine de mi trabajo cansado y quiero descansar. Quiero acostarme en mi cama y no en el sofá. ¿Y esta arena, Luis Fernando, ah? ¿O es que en tu tienda también venden arena? ¿De dónde sacaste esta arena, Luis Fernando? ¿Esta arena de dónde le sacaste? No sé, no sé, no sé. Tú sí sabes. No sé, pero bueno, no me atosigues, chica, Antonieta. Déjame pensar. ¡Un cínico! No, chica. ¡Desgraciado es lo que tú eres! Antonieta, yo no sé. Esta arena, no sé. Esta arena, sí, es arena. No sé, esta arena no parece. En la playa, es de la oficina. ¿De qué oficina, chico? Si tú no tienes oficina. ¿De qué trabajo hablas tú, Luis Fernando? Si tú estabas en la playa con Dulce María. ¿En la playa con Dulce María? ¡En la playa con Dulce María! ¡Tú estás loca, chica! ¡Tú estás loca! ¡Loca estoy yo de seguir oyendo tus mentiras, Luis Fernando! Lo sé todo, chico, lo sé todo. No, hombre. Yo sé lo del ramo, Luis Fernando. No, hombre, chica, ¿qué ramo? ¿Qué ramo, chica? Esta, mira, esta arena, esta playa no es de arena. Esta, chica, esta es de la oficina, ¿vale? En la oficina. En la oficina, Luis Fernando. Están haciendo una construcción en la oficina. Y entonces yo metí la pata en la arena en la oficina. No, Luis Fernando, no. Mi amor, la pata la metiste conmigo. Ya sé lo del ramo, Luis Fernando. ¿Pero cuál ramo? ¿Cuál ramo? Los dos ramos, Luis Fernando. Los dos ramos. El que me mandaste es a mí y el que le mandaste a Dulce María. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué estás diciendo? ¿De dónde estás sacando tú eso? ¿De dónde el ramo? ¿Pero dónde fuiste? Luis Fernando, estuve en tu oficina. Estuve en la floristería y me explicaron todo lo de los ramos. Y después me fui a tu oficina. Y la secretaria me dijo que estabas en la playa con Dulce María. Y me dio la dirección. Y yo fui a la playa, bobo. Y yo te vi, Luis Fernando. Yo esta que está aquí fui a la playa y te encontré y te vi, Luis Fernando. Entonces es mentira, chico. Dímelo, es mentira. No, mi amor. No, divino, divino. Estas chuletas quedaron deliciosas, mi amor. Desde el quito y el puré. ¿No es esto? Gracias, mi amor. De nada, mi vida, de nada. Y gracias por todo lo que me dijiste. Me estaba haciendo falta. Yo estaba necesitando. ¿De cuándo vamos a apagar la velita? Mi amor, la vela se apaga después de que terminamos de cenar. Bueno, pero si él quiere que cantemos el cumpleaños porque no, al fin y al cabo estamos celebrando, ¿verdad? Claro. Yo quiero un hermanito para que juegue conmigo. Pero como que se lo estaba imaginando. Yo creo que sí, él es adivino. Un hermanito o una hermanita. Eso. Yo quiero un hermanito. No, puede ser una hermanita. Un hermanito. Ah, pues, mira, nosotros te tenemos una sorpresa. ¿Qué? ¿Te lo decimos? Bueno, pero ya no es sorpresa. Bueno, ya no es sorpresa. Qué risa. Nada, mira. De ahora en adelante, mi rey, todo en esta casa va a ser felicidad. ¿Verdad que sí, mi amor? Todo va a ser una gran felicidad. Te amo. Salud. Chin, chin. Tomé agua. ¿Por qué tú no apagas la velita? ¿Por qué tú no apagas la velita? ¡Eso! ¡Bravo, bravo! Para probar, mi amor. No, no, no. No, no. Bueno, por hoy. Ok. Poquitico, poquitico. Poquitico, pero chiquitico. Ay, ya está. Ya. ¿Lo probé? No, bueno, ya. Suficiente. Vamos, coma. Antonieta, mi amor, vamos a salir por ahí. Vamos a tomarnos unos tragos. Vamos a conversar. Vamos a arreglar este asunto. Antonieta, por favor, háblame. Antonieta, Antonieta, mira, la única verdad es que yo te quiero. Sí, Luis Fernando, tú me quieres. Tú me quieres, chico, como quien quiere a sus zapatos preferidos, que una vez fueron nuevos y que eran limpiecitos y que uno se los ponía con todas sus ropas y después los seguías queriendo. Aunque ya no eran nuevos. Pero eran cómodos. Te los ponías para ir al supermercado. Te los ponías para andar en la casa. Y después los tirabas en el closet, así. En cualquier parte del closet. Antonieta, mi amor, perdóname. No, Luis Fernando. Ya no puedo, Luis Fernando. Ya no puedo. Antonieta. Antonieta, mira, yo te juro... Mira, no me jures nada. Ya no vale la pena, Luis Fernando. Ya no vale la pena. Ya no te veo. Ya no te escucho, Luis Fernando. Ya no existes. A tu nieta, mi amor. Anda, vete, Luis Fernando. A tu nieta. Anda, vete, Luis Fernando. No, ya no importa. Ya no quiero más mentiras. Ya no quiero más farsas, Luis Fernando. Fernando, esto se acabó para siempre. ¿Entendiste? Se acabó para siempre. Ay, Víctor Raúl, pero no te hubieras molestado. Lo de las cotufas solamente era una broma. Para ti, todo lo que me pidas. ¿Qué pasa, Roca? ¿Por qué no quitas la mano? Por nada. Solamente que yo soy como los muchachos chiquitos. Y es que si no la agarro con las dos manos, se me caen. ¿Estás botándola con tu ufa? Perdón. Viste, ni con las dos manos puedes agarrarla. Qué bello te ves así. ¿Hacen así cómo? Cuando te pones nerviosa. ¿Qué pasa, Aurora? ¿Por qué me rechazan? No, por nada, por nada. Solamente que mira, ya va a comenzar el espectáculo. Nos van a mandar a callar. Ay, mira, mira. Todos los actores son mis instrumentos. A todos los manejo. Como a ti. Mentira. Todo lo que hace un escritor, señor Goldoni, es sentarse cómodamente en su sillón, con su pluma y su papel, para escucharme en su imaginación, prestarme las palabras que yo diría de cualquier forma, aunque el autor hubiera desaparecido de este mundo. Yo soy la voz. Y su señoría el eco. Sin mí, el poeta más ilustre se convierte en un hombre mudo. En cambio, sin sus textos, podemos improvisar los actores. En definitiva, lo que queremos es que suceda, que suceda de todo en esa historia, ¿no? Que haya amor, aventura, intriga, suspenso. Es decir, chico, que el radio escucha, se sienta que está metido en la acción. ¿Y va a ser de transmisión diaria? Bueno, sí, pero de lunes a viernes nada más. Pero pica algo, ¿vale? No, no. Jamoncito, queso, me parece que se puso ahí. No, me quedo con el vino, gracias. Mire, Santiago, yo pienso que si cogemos la sintonía que tengo prevista, bueno, chico, los anunciantes van a tener que hacer cola para meterse en ese programa. Pero si aquí tenemos un publicito, pero no está muy animado. No, 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 yo los estoy escuchando. Lo que pasa es que yo no sé nada de Radio Novena. Ella, no, lo que pasa es que tú perteneces a otra generación. Yo le digo una cosa, la gente de antes se tragaba el aparato de radio, mano, yo que se lo digo. Este viene con permiso. Y nosotros lo que tenemos es que cambiar. ¿Qué te pasa? Lo hemos de siempre, Aurora. La radio no la... Mira, pucho, yo sé cómo te sientes tú. Pero créeme, que esa cuestión tú no vas a poder solucionar, no lo vas a poder superar. No, 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 mira, yo no lo creo. Yo creo que en ti, Aurora y yo ya se terminó todo. No, hombre, no seas pesimista. Dale tiempo. Es pesimismo, Santiago. Es la realidad. Ojalá y la vida fuera como las radionovelas. Siempre con un final feliz. No, 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 no. ¿Está metiendo? Ajá. Lo que le estaba diciendo aquí a Hernando, que la idea es no seguir haciendo una radio tradicional, ¿no? Aquella es de 130, 40. Bueno, eso. Sino cambiarlo con una estructura moderna. Hazme el favor, Luis Fernández, te vas de mi casa. No entiende que te vayas. No, no, no. Pues no, no me voy a ir. No me puedo ir, chica. Porque también esta es mi casa. Esta también es mi vida. No puede ser. Lo que hay aquí también es mío. Yo no puedo venir y irme así. Que tú me digas, vete, vete. Como si yo fuera un perro. Que tú puedes echar cada vez que te dé la gana para afuera. ¿Y qué es lo que tú quieres, Luis Fernando? Que yo diga, ay, mi pobrecito, mi marido. Mi marido está viejo. Vamos a dejar que tenga esa muchachita. No, pobrecito, está pasando por la crisis de los 40. Eso es lo que tú quieres. Ah, no, sin ofensa. Sin ofensa. Si el único que me ha ofendido eres tú. Que has ofendido tu casa. Ofendiste a tus muchachos. No, no, no. No metas a los muchachos en esto. Es que tú crees que ellos no se han dado cuenta, Luis Fernando. ¿Tú crees que los muchachos son gafos? ¿Tú crees que no saben la clase de padre que tienen? Ah, no, ni que yo fuera un delincuente, chica. Eres un delincuente, chico. Tú me mataste. Pero véme, Luis Fernando. Véme lo que yo soy. Yo te entregué mi juventud, chico. Yo te entregué mis sueños. Y tú ni siquiera te diste cuenta. Hazme el favor y te vas de mi casa. Hazme el favor y te vas de aquí. Vámonos, Luis Fernando. ¿Cuándo se lo piste? Gregorio. No me voy a ir. No me voy a ir. Ay, te apelé otra vez, Gregorio. Soy mi papá otra vez. Tranquila, tranquila. A mi favor, Luis Fernando. Yo no aguanto más, ¿vale? No entiendes. Pero no te pongas así. Cálmate, chica. No me voy a calmar. Eso es lo que tú quisieras, ¿verdad? No, pítame las manos de encima, Luis Fernando. Pero, Antonieta, no te pongas así. Hazme el favor y te vas de mi casa, chico. ¿Y qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres de mí, Luis Fernando? Antonieta, yo sé cómo tú te sientes. ¿Qué vas a saber tú de nada, chico? Tú no sabes nada de nada. Tú eres un pobre infeliz. Hazme el favor y te vas. ¿Te vas? ¡Te vas de mi casa! Hazme el favor. ¿Para, Antonieta? Hazme el favor y te vas de aquí. Antonieta. Antonieta, ábreme la puerta. ¡Antonieta! Papi. Papi, te voy a ir otra vez. Papi. No te vayas, papi. Tobio. 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 La vida está llena de peleas también. Es como... Es como un partido de fútbol. Eso. Un partido de fútbol que todo el mundo sale a jugar con el deseo de ganar. Sí. Empiezas tú a jugar y... Y... Empiezas a meter carreras y... Y el partido va bien. Arriba y... Y de pronto... Alguien comete un error. Y entonces empezamos a perder. A perder y... Bueno, eh... Lo bueno es que no son... Son un nuevo inicio, son majos, son un bojote. Tú sabes de eso, como lo has visto por la televisión, Gregorio. ¿Sabes cómo es? ¿Qué? 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 Eso no es lo mismo. Sí, es lo mismo, Diego. Es lo mismo, es lo mismo. ¿Qué? Con la diferencia de esa que te dije, que no son un nuevo inicio, sino que son un bojote más, ¿no? Tu mamá y yo ya tenemos diecisiete. Diecisiete y con el deseo de que sean muchos más, por supuesto. Que sean para siempre. Papi, mi mamá te dijo que te fuera de la casa. Mi amor, dice solamente la expulsión del partido, pero... ¿Tú crees que yo por eso me voy a ir del estadio, mi cielo? No, que va. ¿Cómo me voy a ir? ¿Ah? Y teniendo un equipo así con jugadores como ustedes, imposible que yo me vaya, ¿cómo me voy a ir? No, mi amor, no, no. Pero ustedes quieren que yo les diga una cosa. Yo a ustedes los quiero más que a mi vida. Más que a mi vida. Yo no me imagino también esta tierra sin ustedes. Yo quiero... Yo necesito verlos crecer. Ustedes saben lo que es quedarse en el mundo sin que nadie le pida uno de bendición. Yo los adoro. No se preocupen, hijo, no se preocupen. No va a pasar nada. Este equipo... Este equipo sigue jugando hasta el último inning. ¿Y entonces cuándo voy a jugar con mi hermanito? Tito, tienes que esperar un poquito, chico. Se lo voy a decir a Lupita. Eso, díselo a Lupita y a esto, amiguita. Seguro se va a contentar mucho, ¿verdad? Ah, no, hombre. Entonces tampoco es para que lo publiquen en la cartelera del colegio, ¿no? Yo sí quiero publicarlo, pero no en una cartelera, sino en la pared del edificio más grande de esta ciudad. Y que diga, te amo. En serio, que lo vea todo el mundo. La verdad es que valió la pena venir. Tenía tiempo que no veía una obra, pero tan buena. Buenísima. Y la actriz es realmente impresionante. Tiene esfuerzo. Por un momento, te juro que me conmovió desde que me dieron ganas de llorar. Sí, es que es excelente. Qué bonito. Mira, ¿y por qué no aprovechamos y nos vamos a otro sitio y así comentamos más sobre la obra? Ay, Víctor Raúl, mira, de verdad me gustaría, pero ya es tarde. Yo te prometí que te dejaba antes de las doce. Es decir, nos quedan tiempo para un par de traguitos. Pero es que no me parece prudente porque yo mañana tengo mucho trabajo, ¿ves? ¿Qué pasa, Aurora? ¿No quieres estar conmigo? Es que no sé, desde que salimos te noto así como a la defensiva, como rechazándome. Y no veo el motivo. Mira, yo no sé por qué tú piensas eso, que estoy a la defensiva. Simplemente que ya es tarde y que además... Es por fucho, ¿verdad? Aurora, contéstame algo. Pero con sinceridad. ¿Por qué saliste conmigo? Bueno, porque me parece que eres un hombre respetuoso, caballeroso y interesante. Si tú lo que estás pensando es que salí contigo porque le quiero dar ceros a alguien, estás muy equivocado. Disculpa. Disculpa, de verdad. Lo que pasa es que... Qué comentario tan torpe. Olvídalo, ¿sí? Bueno, olvidado. Y ahora ya ven para la casa. Si es que no me quiero trasnochar y mañana tengo mucho trabajo. Pero yo te prometo que la próxima vez que salgamos, lo vamos a hacer con más calma. ¿Seguro? Sí. Mira, Santiago, prueba este licor. Huele rico. Sabroso. Mira, me estabas contando que te fuiste de la casa de mi hermano. ¿Y eso por qué? ¿Tuviste algún problema con él? No, 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 chico, por favor. Lo que pasa es que yo me sentí incómodo porque estaba ocupando la habitación con el hijo del con Gregorio. Entonces, a ese muchacho es un adolescente y a esa edad lo que se necesita es privacidad. Y, chico, y uno cuando no está en la casa, que no es de uno, pues se siente mal. Mira, si tú no has resuelto tu problema de vivienda, te puedes quedar tranquilamente aquí. No, Fucho, por favor. Tampoco voy a estar abusando de la benevolencia y de la amabilidad de mis amigos, ¿no? Ni tan calvo ni con dos pelucas. Mira, seguro que no tuviste problemas con Luis Fernando. Bueno, te lo pregunto porque Antonieta no está muy bien con él, que se diga. Bueno, mira, Fucho, yo a ti no te voy a mentir, porque tú eres el hermano de Luis Fernando y lo conoces. Realmente ellos están pasando por una situación muy difícil. Y lo que es peor, Antonieta está llevando la peor parte. Dulce María, ¿verdad? Sí, sí, esa Dulce María. Mira, a veces Luis Fernando que él ama, que él quiere a Antonieta, pero yo sé cómo es la cosa, porque yo he visto cosas. Yo he estado con él, donde se han sucedido unos pequeños inconvenientes. Pero entonces, quien lleva la peor parte, quien está sufriendo y quien la está pasando realmente mal, es Antonieta. Bueno, mira, ese es el eterno problema de Luis Fernando. Bueno, de él solo, ¿no? Sí, 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 el machismo es colectivo. Bueno, eso es lo que sucede, ¿no? Yo realmente noto esa situación muy mal. Ellos están en un conflicto de pareja. Yo me vi involucrado en ese conflicto y creí que lo más conveniente era irme. Irme. Claro, irme. Bueno, mira, vamos a esperar que Luis Fernando se dé cuenta de su problema y que resuelva esto. ¿Tú crees, Funcho? Mira, yo veo eso malo. Pero muy malo. ¿Viste? Otra vez en el sofá, chico. Siempre vengo para el sofá. Si sigo en ese plano, voy a terminar como los viejos con la espalda molida. Fíjate que ni siquiera almohada tengo, ¿no? Papá, si tú quieres, yo te busco mi almohada. No, 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 está bien, de verdad. Esto no va a ser por mucho tiempo, de todos modos, Gregorio, no te preocupes. Ay, ¿tú te imaginas que yo un día me quedo aquí dormido y lleguen las mujeres estas que cocen aquí en la fábrica y eso? Pues, no puede ser. Es que cuando tu mamá coge una rabieta, no, es que... Lo primero que me dice es, ¡Luis Fernando, pa'l sofá! Y bueno, yo aquí... Ojalá eso no dure mucho, de verdad. ¿Tú sabes algo, Gregorio? Yo estaba pensando que debería comprarme un sofá cama. Papá... No, pero bueno, no es por esto, Gregorio, no es por esto. Aunque, de todos modos, déjame decirte una cosa. Si tu mamá coge otra rabieta y se pone así con una broca, ya tengo resuelto un problema. Si tú quieres, puedo dormir en mi cuarto, en la cama que usaba Santiago. No, 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 Gregorio. Tu mamá se le metió en la cabeza que yo debo de dormir aquí en el sofá. Y yo termino haciendo lo que tu mamá dice. Tengo que comprarse, yo hago lo que ella dice. También te vas a llevar pedazos. Pedazos. Déjate tus pedazos. Déjate mis pedazos, Fernando. Déjate tu pedazos, Fernando. Salga mi vida. Déjate. Déjate. Ay, por favor, Fernando, ¿te despertaste? No, 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 no estaba dormido. Oye, ¿qué haces tú aquí durmiendo? Bueno, voluntad de tu hermana. Tú sabes cómo es Antonieta. ¿Quieres que te traiga otra cobija? No, no, así estoy bien, Aurora, gracias. Bueno, entonces hasta mañana y que descanse si puede. Aurora. Dime. Por favor, ven acá. Aurora, ¿tú también crees que yo soy un hombre despreciable, chica? Bueno, mira, yo no creo que esa sea exactamente la palabra. Lo que pasa es que tú has hecho cosas que no son fáciles de perdonar, Luis Fernando. Yo lo sé, yo lo sé. Yo sé que Antonieta me botó de la casa. Yo sé que... Bueno, que no quiere saber nada de mí. Mira, yo sé que puse la torta. Yo sé que la ha hecho sufrir mucho. Pero yo la quiero, Aurora. Yo la quiero. Antonieta es mi mujer. Es mi mujer. Y a mí me duele mucho verla sufrir, de verdad. Me duele mucho porque... Porque yo sé que es por mi culpa. Chica, ¿por qué seré yo así, vale? ¿Por qué seré yo así? ¿Por qué te...? ¿Por qué yo tengo que dejarme... guiar por mis impulsos, vale? ¿Por qué? Bueno, Luis Fernando, pero... ¿Qué pongas? No, si me pongo, Aurora, si me pongo. Porque es que siento vergüenza de mí misma. Siento que estoy... Que soy un débil. Mire, yo no quisiera... Yo no quisiera que ella sufriera. Yo quisiera que fuera distinto. De verdad, yo quisiera que fuera distinto. Yo no quiero que ella sufra ni ver a mis hijos llorando. Yo no quiero que ella sufra ni ver a mis hijos llorando. Yo me siento poca cosa. De verdad que me siento poca cosa. Mira. Yo siento que... Que Antonieta no me va a perdonar y que mis hijos tampoco. Y siento que... Lo más hermoso de mi vida... Lo he perdido. Y que... Y que no lo voy a poder recuperar nunca, chica. Nunca. ¿Por qué me lo hiciste? Rompíte el pedacito, chica. No me puedo pegar más. Cortaste el pedacito. Me cortaste mi vida, ¿vale? ¿Por qué me lo hiciste? ¿Por qué? No me puedo pegar más. ¿Por qué me lo hiciste? No me puedo pegar más. No puedo, no puedo, no puedo. No puedo, no puedo. Ay, Antonieta. ¿Hasta cuándo esos ojos? ¿Hasta cuándo esa misma cara, chica? ¿Estás cansada? ¿Qué vas a hacer, Antonieta? ¿Qué vas a hacer, Antonieta Marcano? Marcano. ¿Hace cuánto tiempo no sabías tu apellido, Antonieta? Te no sé, Isabel. Marcano te va a fallar nunca. Antonieta, mi amor, ¿estás despierta? Antonieta. ¿Pero qué es esto, chica? ¡Pero bueno, vale! ¿Qué hiciste tú con mi ropa, chica, Antonieta? ¡Tú te volviste loca! ¿Y tú no te has dado cuenta de lo que tú me hiciste de mí? ¡Pero bueno, Antonieta, chica! ¡Pero bueno, Antonieta, chica! ¡No, vale! ¡Eso no se hace, chico! ¡Tú te das cuenta de lo que tú hiciste! ¡Eso no se puede hacer! ¡Eso es el colmo! ¡Las cosas se arreglan hablando, vale! ¡No, no así! ¡Abre la puerta, Antonieta, chica! ¡Pero bueno, Antonieta! ¡Antonieta, vale! ¡Esto es el colmo donde hemos llegado! ¿A dónde hemos llegado, al colmo? ¡Antonieta! ¿Ustedes piensan que con esa cara van a ir a estudiar? ¡Van para la escuela! ¡Para que todo el mundo se entere! ¡Ay, Leticia! ¡Tú sabes qué es lo que nos pasa! ¡Mi papá y mi mamá se volvieron a pelear! ¡Pero eso no es nada, mi amor! ¡Tú sabes cómo son las cosas! ¡Mira! ¡Ellos pelean! ¡Ellos se contentan! ¡Y no pasa nada! ¡Leticia! ¡La última vez que mi papá peleó con mi mamá se fueron de la casa! ¡Mi papá se fue de la casa! ¡Ay, Leticia! ¡Yo no quiero que ellos estén bravos! ¡Y que mi mamá se ponga a llorar como anoche! ¡Ya, mi amor! ¡Ya! ¡Ya pasó! ¡Y todavía no ha bajado, Gregorio! ¡Ya, ya, pues! ¡Ya! ¡Nos vamos al colegio, no sé! ¡Caminando, en bicicleta, a pie, en cola, en taxi y lo que sea! ¡Ay, por favor! ¡Dejen el drama! ¡Mira! ¡Que hay plata! ¡Que hay plata para que agarren un taxi de ida! ¡Y otro de vuelta si su mamá no los va a buscar! ¡Pero primero esperan! ¡Si ven que ya no va! ¡Ustedes les toman el otro taxi! ¿Está bien? ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Hola, amor! ¡Déjenme! ¡Por favor! ¡Cuidado de mi mamá! ¡Claro que sí, mi vida! ¡Está tranquilo! ¡Cuidado de tu hermana! ¿Qué? ¡Esto, mi amor, sí! ¡Le haces caso a tu hermanito! ¡Le haces caso a Gregorio! ¡Y eso mañana por ir a inventar cosas! ¡Todo está bien! ¿Sí? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Viva! ¡Ánimo! ¡Que no pasa nada! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Te sientes mal? ¿Peri? ¿Qué es eso, Antonieta? ¿Esa ropa? ¿Qué pasó? La rompí. Dame el favor, sácala de aquí. Sácala de este cuarto. Ay, nietica, pero con eso no vas a solucionar nada. Bótala, mi amor. No quiero tener nada de ese hombre en mi cuarto. Antonieta, yo anoche hablé con Luis Fernando. Dame el nombre. Él me dijo que estaba arrepentido y estaba muy mal. Yo no creo en su arrepentimiento, chica. Yo me voy a divorciar. Me voy a divorciar. ¿Qué hubo, Santiago? Te estaba esperando, chico, porque quería hablar contigo. ¿No vas a ir a trabajar? Es que tuve un problema con Antonieta. Mira, a pesar de lo que yo te dije ayer, chico, yo quería ver si podíamos hablar. Antonieta, tú no estás bien. Tú no estás como para tomar una decisión tan importante como es. Claro que estoy bien, Aurora. ¿Hasta cuándo, chica? ¿Hasta cuándo voy a seguir con todo esto? No sé, tú deberías pensarlo mejor. ¿Pensar qué? Ya Antonieta se va a despertar, se va a parar de este cuarto. Y le voy a contar más desplazos, tener más humillaciones, Aurora. Ya está. Ya está bueno. Hoy mismo voy a hablar con el amorado para que me divorcié lo más rápido posible. Antonieta quiere divorciarse de mí y yo no hallo qué hacer, ¿vale? Bueno, mira, Luis Fernando, a mí me duele tener la razón en esto. Realmente, me... Pero... Pero así es la vida, ¿vale? Yo... Yo no quiero caer, chico, de nuevo en el terreno de que voy a ser el amigo regañón, el consejero inoportuno. Porque no es la idea. Pero tú tenías razón, Santiago, tú tenías razón. Ya se acabó el jueguito ese de estarle escondiendo las cosas a Antonieta y yo de sentirme complacido porque qué hábil. Me salía del paquete muy, muy hábilmente. No, no, chico, ya se acabó eso. No, realmente me duele, pues me duele... Me duele, chico, me duele ser... Tener la razón. Me molesta realmente tener la razón en este lío, en este problema tan... tan desagradable por el que estás pasando tú con Antonieta. Pero al fin y al cabo, hermano, ¿qué es un cadáver? Estiércola. Entonces, ¿cuál es la solución? Falta la factura de los motores fuera de borda, pero las debe tener Luis Fernando. Por supuesto. Él seguro ya está trabajando en ellas. Que Luis Fernando es tan eficiente. Él me lee a mí la mente. Por cierto, Dulce, mira, anoche quería llamarte, pero esperé verte hoy mejor para hablar personalmente contigo. ¿Y qué te pasa, Wendy? ¿Tenías algún problema personal? Ay, no, no es eso. Es Luis Fernando. Bueno, o mejor dicho, su mujer. ¿Qué pasa, Wendy? Es que su esposa estuvo ayer aquí, preguntó por él y... Ay, Dios mío. ¿Y entonces tú qué le dijiste? Ella estaba furiosa y yo no sabía qué hacer, Vale. ¿Pero qué le dijiste, Wendy? Ay, mira, lo que pasa es que ella se puso furiosa porque no estaba aquí. ¿Y entonces, Wendy, qué pasó? Ay, Dios mío. Yo le tuve que dar a la dirección del club ese donde estaban ustedes en la playa. Ay, perdóname, yo no sabía qué hacer, Dulce. ¿De qué estás loca, Wendy? ¿Por qué no me llamaste? ¿Por qué no me ubicaste? ¿Pero qué pasa? Buenos días. Bueno, Luis Fernando. Wendy, ¿nos puedes dar solo un momento? Sí, claro. Dulce María. Tú y yo tenemos que hablar de un asunto muy serio. Llevo como una cruz marcada En el corazón Huellas que se pierden en la nada Sin explicación Todo el mundo que se... ¿Vamos a ver? Gracias por ver el video.